Estudiantes convulsionando, desmayados o con alucinaciones han colapsado los servicios de salud de la parroquia de Juliandrade en las últimas dos semanas. Ayer la escena era preocupante. Los alumnos que se desvanecían uno tras otro fueron trasladados a varias casas de salud en ambulancias, vehículos particulares y en brazos de sus compañeros o maestros. En total, 27 menores resultaron afectados. Los padres de familia no se explican qué es lo que está sucediendo en esta institución, pero las autoridades investigan si está relacionado con alguna sustancia química que fue hallada en exámenes de sangre de los estudiantes afectados. Porque desde el 28 de septiembre que se dio la primera decaída de nuestros estudiantes, han venido decayendo uno, dos o tres estudiantes cada día, pero eso nunca lo han dicho. Esperan a que caigan más de 20, más de 30, ahí sí dicen las autoridades, hay que aportar. Ayer más de 200 padres de familia realizaron un plantón junto a la unidad educativa que se ubica en la vía panamericana. Quemaron llantas bloqueando el paso de vehículos, pues desde septiembre han reportado en total 80 estudiantes con estos síntomas. Las autoridades activaron la mesa de seguridad de educación para agilizar protocolos de emergencia y asistencia para atender a los alumnos. Entre las medidas resueltas está la suspensión de clases presenciales y activar la virtualidad. Prácticamente el tiempo se lo resolverá a base a los resultados que nos dé la fiscalía, la policía, y digan esto ya es el resultado de la investigación realizada. Las instalaciones de esta unidad educativa estaban asignadas como recinto electoral para este domingo. Sin embargo, las autoridades también decidieron suspender eso y asignar un nuevo plantel para que los votantes acudan a ejercer su voto.